Clásicos que se volvió la locura para la gente enamorada Así iniciamos con todo el sabor esa noche dice Vamos a bailar ¿Cómo dice? Llegaron mis chamacos No de una vida llena de desmadres de diversión Toda la flota Suanito existe Esta noche con mucha atracción Pocos pero locos El fan de Gordorando representando el barrio Ahí con el manchín No puedo olvidarte Y no lo dejaré reto Así es que iniciamos Primos 13 Toda la gente de Jerusalén Ya lo dije Juanito lo vuelvo a repetir Esta noche que se meta con los dingues locos Se van a arrepentir Llegó el famoso ranita rock aquí del pipi A mi compadre el saico el saroque Santos Pez Tornillo, Chango, Cholo, Skyder Toda la familia mexicana La gente de Coyula Para la cámara que todo lo graba Llegó mi compadre Pepe Junior Toda la gente atrizca de los OVNI Primos 13 Jerusalén Ya llegó el bailón Para el califas Al famoso Scrabby Agüero Al dochero Bambi Para Manuel el Toro Para el famoso Zopinpon Ya llegó Cesarín para Cris Gaspercito en sonrisas Para mi compadre Sicario La familia mexicana Llamado Cuacuac Estamos iniciando con sabor Para los locos del barrio La familia mexicana La familia mexicana No me decidiré Vamos a ir Esta noche Todos locos del barrio La familia mexicana Volverá a mirarte Otra vez Llegó el tifio El Scrabby Toñito Para el famoso Tetos Con la killer Toda la gente de San Martín Seca técnico Esta noche Dejar el retardo Todos los que acaban de llegar Se apaguen las luces Dejen de bailar La familia mexicana Acaba de llegar Ahora vamos a tiembri Tampi Zules Para el famoso Tetomo Por momentos Te siento tan triste Porque no Tampi Zules Tampi Zules Tampi Zules Tampi Zules De ese apoyo A Raúl Para el Chacal Para el Pequeta Manito para Gloria Para Pani La Pequillita Ares Parincel Todos de la recrea Son el líder de la TV Vámonos Ritmo suave Manito para Daniela Sánchez Con el Chendito El Panga Toda la banda De Perote Veracruz Hoy con Yamba 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 Vamos a bailar con sabor Ni de clase Ni de categoría Esa noche La pura callejería La chingonería Para Fer Chival Freddy Oscar Melitón Vamos dice ¿Qué dice? Venga el sabor Con el sabor ¡Órale! Para Freddy Oscar Melitón Nachitos Branco Duro Todos que faltaron Así es como iniciamos Todos los loquitos del barrio Familia Mexicana Es decir Jimmy Tifi Valgueri Luis Trumpi Para Toño Y Ochento Ziles Y los que acaban de llegar Todos los primos 13 Suyambazo Quieren escuchar Si veré Yo sé que te cuesta Volver a mirar Venga el sabor ¡Atene! ¡Otra vez! Venga el sabor Y dice ¡Venga! Tu cuerpo, tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo Con todo el sabor Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Verde con amor Marito aquí en mi tierra La gente se ha decidido Chamba Para el blanco Esta noche Porque siempre hay una gran esperanza Vivir el rojo Por la sangre de mis carnales Y como siempre Ese perro lobo Para el chirico celoso Para el maldito Uya Que hoy nos acompaña el saporay y el vampiro